Cuba Información La única ocasión en que el gobierno de Estados Unidos ha reconocido que impide el desarrollo de Internet en Cuba fue en noviembre de 2022. Su Departamento de Justicia recomendó seguir negando a Cuba el acceso al cable submarino de fibra óptica Arcos 1, que pasa a 30 kilómetros de La Habana y conecta a 15 países. Casi todos los cables de Internet pertenecen a compañías de Estados Unidos que, como develó Edward Snowden, están obligadas a colaborar con los servicios de inteligencia de su país y a aplicar las leyes del bloqueo contra Cuba. Hoy, más de 200 servicios y fuentes de aplicaciones como Google Earth, Zoom, Microsoft o Amazon siguen prohibidos para la isla por dicho bloqueo. Si alguien intenta acceder, leerá que está tratando de conectarse desde un país prohibido. Sin embargo, el bloqueo no afecta a la guerra de propaganda y Washington invierte decenas de millones cada año para llegar a la opinión pública cubana mediante las redes sociales y medios digitales de temática cubana. En los últimos cinco años, 54 grupos y medios recibieron fondos del Departamento de Estado, de la Agencia Internacional de Desarrollo USAID o la National Endowment for Democracy, NET, para programas de cambio de régimen en Cuba. Estados Unidos ha fortalecido el Frente Comunicacional contra La Habana, la guerra cognitiva que es complementaria de la guerra económica. Y para ambas, cuenta con una infantería entusiasta, la de los grandes medios occidentales.